Hace unas horas el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, se dirigió a la Alianza Militar de la OTAN, sobre el tema de la finalización del conflicto entre Rusia y Ucrania y el uso de armas nucleares, y enfáticamente le recordó al bloque militar, como el país del norte, lanzó dos bombas nucleares en Japón en contra de población civil, provocando que cerca de 300.000 personas perdieran la vida. En otras palabras, le recordó al bloque militar que no fue Rusia quien usó armamento nuclear contra civiles. Según las agencias de noticias Rianovosti y TASS, el 5 de julio, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, y primer vicepresidente del Comité de la Industria Militar, Medvedev, publicó un vídeo en la red social Telegram, en el que señaló que cualquier guerra puede terminar rápidamente, y no hay más que dos formas de terminarla, una es firmar un tratado de paz, y la otra es seguir el ejemplo del bombardeo nuclear de Estados Unidos a Japón en 1945. En el vídeo, titulado, Respondiendo a los analistas enemigos, Medvedev comienza hablando sobre el conflicto ruso-ucraniano. Según él, si los países de la OTAN y sus vasallos dejaran de suministrar armas y municiones a Ucrania, la operación militar especial de Rusia en Ucrania habría terminado muy rápidamente. Medvedev declaró, si no hubiera habido armas para ayudar a Ucrania, en principio, el conflicto habría terminado en unos pocos meses, si la entrega de armas se detiene ahora, entonces el conflicto terminará en unos pocos días, declaró. Medvedev también mencionó que a pesar de los problemas de cualquier ejército, el ejército ruso es indudablemente moderno y heroico. Posteriormente, Medvedev afirmó que creía que en realidad cualquier guerra, incluso una guerra mundial, podía terminar muy rápidamente. Enfatizo además que no hay más que dos formas de poner fin a la guerra, ya sea en primer lugar firmando un tratado de paz, o, en segundo lugar, como lo hizo Estados Unidos en 1945, en el que Estados Unidos usó armas nucleares y bombarderos contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Agregó que Estados Unidos terminó la guerra de esta manera en ese momento, pero también le costó la vida a casi 300.000 civiles, para instar a Japón, que inició la guerra de agresión, a que se rindiera lo antes posible. El 6 y el 9 de agosto de 1945, el ejército estadounidense lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki respectivamente, quitando la vida a 140.000 personas en Hiroshima, y a 70.000 personas en Nagasaki. La gran mayoría de las víctimas de los bombardeos nucleares fueron civiles. El 4 de abril, los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 7, G7, se reunieron en Japón y emitieron una declaración conjunta instando a Rusia, a reafirmar su posición contra la guerra nuclear. Al respecto, Medvedev publicó que la otra parte era un grupo de hipócritas. Criticó que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, habló sobre los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki durante la reunión en Japón, pero no se disculpó y no mencionó las bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos. Esta no es la primera vez que Medvedev menciona la posibilidad de una confrontación nuclear, al hablar del conflicto ruso-ucraniano. Según un informe de TAS del 5 de mayo, durante la visita de Medvedev a Vietnam, señaló que Occidente no se dio cuenta de que la confrontación entre los países de la OTAN y Rusia, puede conducir en algún momento a un ataque nuclear preventivo por parte de Rusia. Sobre este tema, el presidente ruso Vladimir Putin manifestó que los países occidentales, en su esfuerzo de apoyar a Ucrania, están acumulando una gran cantidad de deuda, lo que traerá como consecuencia una crisis mundial. Escuchemos sus declaraciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió durante su intervención por videoconferencia en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que la acumulación descontrolada de deudas por parte de los países desarrollados podría provocar una crisis económica mundial. Aumentan los riesgos de una nueva crisis económica y financiera mundial en un contexto de acumulación descontrolada de la deuda en los países desarrollados, la estratificación social, aumento de la pobreza en todo el mundo, así como el empeoramiento de la seguridad alimentaria y medioambiental. La Organización de Cooperación de Shanghái juega un papel cada vez más importante en la agenda internacional en tiempos de la agudización de contradicciones geopolíticas. En paralelo, el mandatario denunció que contra Rusia se está llevando una guerra híbrida con Ucrania convertida en una antirrusia con el bombeo de armas y la imposición de ideología neonazi. Durante mucho tiempo en nuestras fronteras las fuerzas externas estaban intentando un proyecto de crear desde nuestro país vecino, Ucrania, un estado virtualmente hostilante de Rusia. La inflaron con armas durante años, toleraron la agresión contra la población civil de Donbass y se entregaron de todas las formas posibles a siempre la ideología neonazi. Y todo eso para poner en peligro la seguridad de Rusia, para frenar el desarrollo de nuestro país. Ahora, de hecho, se está liberando una guerra híbrida contra nosotros, se está utilizando sanciones ilegítimas contra Rusia en una escala sin precedentes. Me gustaría enfatizar que Rusia resiste con confianza y continuará resistiendo presiones, sanciones y provocaciones externas. En su discurso, Putin agradeció también el apoyo que expresaron los socios de la organización frente al intento de sublevación militar del Grupo Warner los días 23 y 24 de junio. Aprovechando esta oportunidad, quiero agradecer a mis colegas de los países y a la Organización de Cooperación de Shanghái, quienes expresaron su apoyo a las acciones del liderazgo ruso para proteger el orden constitucional, la vida y la seguridad de los ciudadanos. Lo apreciamos mucho, el pueblo ruso está consolidado como nunca. Los círculos políticos y toda la sociedad demostraron su unidad y su alta responsabilidad por el destino de la patria al hablar con una sola voz contra el intento de Putin armado. Muy buenas, he hablado Vladimir Putin en el entorno de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que ha indicado que la crisis mundial se puede deber precisamente al aumento de la deuda de Occidente, de los países desarrollados, dice Vladimir Putin en esa declaración que ha hecho en la inauguración de la Organización de Cooperación de Shanghái, que cada vez más se ve que la crisis de deuda es la crisis fundamental sobre la que se mueve la posibilidad de una crisis mundial, precisamente en la deuda de los países occidentales. Dice también que se le está haciendo a Rusia una guerra híbrida por parte del G7, por parte de Occidente, no solo en el terreno, en el campo bélico, sino sobre todo en la economía, con esas sanciones que dice se están esquivando por parte de Rusia. El otro elemento fundamental lo ha puesto alrededor del rubro y del yuan. Dice que el 80% de todo el comercio entre China y Rusia ya se hace o en la moneda rusa o en la moneda china o en el rubro o en el yuan y dice que va a apoyar una declaración de la organización del comercio, de la organización de la cooperación de Shanghái, que se está celebrando en Nueva Delhi, en India, con Modi de anfitrión, en el que se intenten, plantean las bases, los fundamentos de una recuperación económica fundamentada sobre todo en un crecimiento económico sostenible, sin deuda y que tenga los recursos también para conseguir un crecimiento sostenible a medio y largo plazo. Está también esa organización de cooperación de Shanghái poniendo en el punto de mira la fotografía también que se va viendo cada vez más alrededor de los problemas que puede tener en el corto plazo la economía y que buscaría salvarse sobre todo con un crecimiento del comercio. Dice que entre los países de la organización de cooperación de Shanghái ha crecido el comercio en torno al 37% desde Rusia, siendo uno de sus pilares fundamentales. Mensaje de ataque de Putin, sobre todo a Occidente, como su deuda puede llevar a una gran crisis mundial con ese endeudamiento que están teniendo el G7. Es indudable decir la evidencia más clara de la decadencia del atlantismo, es decir, de ese núcleo de poder que se formó en el Atlántico Norte, está claramente mirando, estudiando y reinstalándose en un polo enoasiático que tiene a los gris, a Beijing y a Boschut, como un centro incluso que no ha de él. Los productos rusos individualmente tendrán nuevos espacios de canalización a nivel global a partir de que la Federación Rusa ha logrado, hasta el día de hoy, incluso vencer un primer a las ansias de la OTAN y del atlantismo por destruir, fragmentar ese enorme país. Esa victoria que se está dando en la medida de que el Occidente y la OTAN han podido destruir la economía rusa y de hecho va a tener un negativo crecimiento este año por sobre la media del grupo occidental. Bueno, hasta el principio de pensar que a curto y medio plazo la industria de la población rusa va a lograr posicionarse en distintos mercados a nivel global. Obviamente, en torno inicial, en ese eje euroasiático que conforma básicamente con China, India e incluso con algunos países de América Latina como Brasil. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.